Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Contrastes Hola, ¿qué tal amigos de Canal 4? Me da mucho gusto saludarlos en otro martes de Contrastes Y por supuesto saludo a todas las personas que nos ven a través del Canal 4 Vía Aérea en este municipio Y ya también en el Canal 23 de Televisión Digital Terrestre Que ya estamos estrenando nuestra señal Y que estamos llegando por el Canal 23 de Televisión Digital Así que si ustedes en comunidades tienen ya sus aparatos receptores Que acuérdense que estuvo dando el gobierno el año pasado Pues ya sintonicen, sintonicen el Canal 23 Y ahí estamos ya día con día transmitiendo la señal del Canal 4 También saludo con gusto a quienes nos ven a través de Cablevisión Regional En el Canal 4 Y en el sistema de cable del Megacable En el Canal 117 Y por supuesto a través de Radio San Miguel El 103.3 de FM Así que quien esté en San Miguel a las 8 de la noche un martes Seguro, seguro que nos escucha Y seguro que nos ve en Contrastes Si quieren comunicarse con nosotros Quiero decirles que no importa a través del medio que nos vean Los teléfonos del estudio de Canal 4 Están apareciendo en sus pantallas en este momento El 1547110 El 1547120 Y para cualquier comentario Cualquier pregunta Pues por favor llámenos Y ya sabe que la última parte del programa Pues vamos a dedicarla a los comentarios del público Con respecto a los temas que vamos a tratar el día de hoy Sin más preámbulos Solamente quiero mencionarles Que hoy hace 7 años En San Miguel de Allende Tuvimos la oportunidad de ser electas Como la primera mujer presidente municipal Hoy estamos celebrando el 5 de julio del 2009 Los sanmiguelenses decidieron votar por un gobierno ciudadano No sé si se acuerden Pero fíjense un 5 de julio del 2009 Ahí estábamos en el cierre de campaña Estaba el licenciado Claudio Mayer Guala Por supuesto como siempre Que corrió como síndico En compañía de su servidora Y bueno pues la toma de protesta Por supuesto que fue el 9 de octubre del 2009 Pero un 5 de julio los sanmiguelenses decidieron cambiar Por un gobierno ciudadano Y bueno pues eso fue lo que pasó hace 7 años Increíble como pasa el tiempo Y bueno pues le mando un abrazo cariñoso Todavía licenciado Claudio Mayer No puede estar físicamente con nosotros Pero él siempre en su inquietud De querer participar Y siempre de presentar alguna opinión Al respecto de lo que está sucediendo En nuestro país En el estado Y sobre todo en nuestro municipio Nos manda la siguiente colaboración Por favor vamos a verla La opinión del licenciado Claudio Mayer ¿Y usted también quiere ser diputado? Un periódico internacional El País de España Saca un artículo donde menciona Que los diputados locales del estado de Guanajuato Figuran entre los más caros del mundo Y por supuesto de la república mexicana Y aunque usted no lo crea En este bello estado Donde tenemos índices de pobreza extrema Y desnutrición por falta de alimentos En un sector marginal de la sociedad Los representantes populares Tienen ingresos de 177 mil 425 pesos mensuales Sin incluir a Guinaldo Y otras prestaciones Mientras que en Tlaxcala Por ejemplo ganan solamente 26 mil 327 pesos Por abajo incluso de las percepciones De un regidor del ayuntamiento de San Miguel de Allende De esos que nadie conoce Porque no se caracterizan por debatir O argumentar temas Sino que se limitan a participar En las sesiones de ayuntamiento A votar lo que haya que votar Para regresar rápido a casa A convivir con la familia En un estudio realizado Por el Instituto Mexicano de la Competitividad Se afirma que en general Los congresos locales en México Manejan presupuestos millonarios Y en algunos casos superiores A los que erogan países de primer mundo Por ejemplo en la Asamblea Legislativa De la Ciudad de México Hoy llamada elegantemente CDMX Se ha destinado hasta 2.9 millones de dólares Por diputado Mientras que en Holanda Que es un país rico y sin pobreza De ningún tipo Eroga un millón de dólares Por sus congresistas A lo mejor La visión que se tiene en México Es acabar la pobreza Empezando por altos salarios Para diputados Y altos funcionarios en general Y si algo sobra Pues con mucho gusto Lo dedicamos al gasto social Los presupuestos que se gastan En nuestro Congreso Son siempre superiores A los presupuestos De las Cámaras Bajas De Japón Canadá O Alemania Para poner un ejemplo Continúa el informe Legislativo 2016 Reproducido por el país Afirmado que existen Grandes diferencias En los presupuestos Aunque la función parlamentaria Sea la misma Así que en la Ciudad de México Baja California Estado de México Sonora Y Jalisco El recurso asignado Por diputado Es superior al de la Cámara Federal Y casi la mayor parte De los recursos utilizados El 58% Se destina A la remuneración De personal Por supuesto Que con tantentadoras ofertas En los últimos 40 años Se ha triplicado El número de diputados locales Al pasar de 369 En 1974 A 1125 En la actualidad Se habrá triplicado También la cantidad parlamentaria Los debates Y la redacción De leyes En beneficio de la sociedad Permítame dudarlo Nuestros comprometidos Diputados del Estado De Guanajuato Incluyendo a nuestro San Miguel de Allende En premio a sus esfuerzos Por darle gobernabilidad Al Estado O gobernanza En la moderna terminología Reciben el salario Más alto del país 177 mil 425 pesos Mientras que Tlaxcala Recibe el sueldo Más bajo Alrededor de 26 mil 327 pesos A lo mejor aquí Trabajan 8 veces más Que en ese pequeño Estado Vaya usted a saber Y aquí viene Lo interesante del asunto Los parlamentos locales Que deben actuar Como un contrapeso Del Ejecutivo En turno Aprueban Más del 80% De las iniciativas De los gobernadores Y en 8 estados Aprobaron el 100% De las iniciativas En la práctica Podríamos ahorrarnos Miles de millones De pesos Por congresos Que no hacen la tarea De revisar Argumentar Y debatir Las iniciativas de ley Los congresos Se han convertido En meras extensiones De los ejecutivos locales Ahora bien El nivel de desconfianza En los ciudadanos Hacia sus congresos Es muy elevado Solo el 17% Se siente representado En los mismos Mientras que el 83% Se siente marginado Y muy crítico Hacia ellos Y entre anécdotas Y anécdotas Podemos recordar Cuando un diputado Local de Guanajuato Criticaba a las madres solteras Por ser causantes De sus propias desgracias O más reciente De una diputada del PRI Presidente de la Comisión De Derechos Humanos Del Congreso Luz Helena Govea Ante el reclamo De indígenas Pames Y chichimecas Que fueron a dialogar Con ellas Sobre temas de empleo Y desarrollo económico Les dijo en tono solemne Endulzando la voz Por la emoción No dejen de vender Sus nopalitos Y sus artesanías Creo que algunos Nos ganamos la vida Detrás de un escritorio Otros laborando la tierra Y otros cortando nopalitos Ustedes no pueden ser Sustituidos por nadie Remató la legisladora Priista O sea que su futuro Será vender nopalitos Y punto Y eso si las autoridades Municipales Les dan chance De venderlos en la calle En fin Esto es México Y mientras no cambie Tendremos que seguir Soportando gobernantes caros Con resultados Bastante discutibles Hasta la próxima En 7 días La opinión de licenciado Claudio Mayer Ay licenciado Claudio Mayer Siempre se va usted Hasta la cocina Pero la verdad es que dice Nada más que verdades Qué triste Cuando llegan de repente Cuando llegan de repente funcionarios Y de repente no se dan cuenta Del entorno en el que se encuentran Porque no somos un estado Que nos jactemos de ser un estado rico Somos un estado Y hay muchos municipios en Guanajuato Donde se tiene un altísimo nivel de pobreza Y en algunos pobreza extrema Cuando se nombraron los 400 pueblos De pobreza extrema Precisamente por la administración de Peña Nieto San Miguel fue uno de ellos Y en Guanajuato había varios de esos 400 Y es una vergüenza Que en el Congreso del Estado Se despachen Es el Congreso más caro del país Como si en este Congreso Trabajaran el doble o el triple En comparación con otros estados Pero bueno Estamos de acuerdo licenciado Y que los ciudadanos también Paren oreja Y se pongan a pensar Y se pongan a cuestionar Y si por esa la nota Que cobran los diputados Pues ojalá que nos den los resultados Y aquí estaremos esperando A nuestro diputado local Para que nos venga a contar De los resultados Y de las propuestas Sobre todo que está llevando Para esta parte del Estado Y para este distrito Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Estos comentarios Y vamos a entrar de lleno Al tema que nos compete En esta primera parte De este programa Quiero darle la bienvenida Al licenciado Yacín Jacob López Alcocer Quien es abogado De Century 21 Sinao Y también es Parte del despacho Del licenciado Fernando Gómez Mont En México Y bueno Yacín Me permites Hablarte de tú Y te agradezco La verdad El que hayas aceptado Esta entrevista Que bueno La verdad fue Que ustedes nos solicitaron Un derecho de réplica Con respecto A lo que vertimos En este programa El pasado 14 de junio Cuando estuvo el licenciado Ricardo Villarreal Presidente Municipal De San Miguel de Allende Y se refirió En algún momento Del programa A lo que era Los fraccionamientos De Quinta Real Santas Marías Y Quinta Real San Miguel Y atendiendo Por supuesto A la ley Y atendiendo Al derecho Que tiene Cualquier individuo De acudir Al programa En el mismo horario Donde se vertieron Comentarios Que no están De acuerdo Bueno Atendiendo a ese Derecho de réplica Pues aquí estamos Yacín Esperando Escuchar Lo que tienes que decir Con respecto A Quinta Real San Miguel Quinta Real Santas Marías Gracias Lucy Primeramente Pues muchísimas gracias Por recibirnos Si es importante Mira nosotros Escuchamos Las diferentes Opiniones Que ha dado El presidente Ricardo El tema es este Él habla mucho Y ha estado Difundiendo Un tema De ilegalidad Es un tema Del cual Nosotros No compartimos La opinión Que él está Virtiendo En la sociedad De San Miguel De Allende Es algo muy importante Cuando hablas De ilegalidad Estás hablando Que está Fuera de la ley Y el estar Fuera de la ley Es algo que no Lo regula Un ordenamiento Jurídico En este caso Lo que es Quinta Real San Miguel Y Quinta Real Santas Marías Como desarrollos Habitacionales Están bajo Una figura legal La figura legal Es la división Entendemos Que el Municipio Actualmente El que está Gobernando Que viene siendo El del señor Presidente Ricardo Villarreal No le interesa Que se lleven A cabo Este tipo De desarrollos Inmobiliarios Bajo una figura De división Él quiere Que se lleve Bajo una figura De fraccionamiento Que cabe señalar Que las dos figuras Las contempla En su momento La contemplaba La ley De fraccionamientos Ahora es El código Territorial Él tiene un temor Que dice Se vamos a quedar Con una carga El municipio Ya hay una defraudación Al municipio Se van a ver Afectado la sociedad Los compradores Reitera él En su entrevista Que estuvo aquí Contigo Dice que ya incluso Va a haber una reparación Del daño De cuatrocientos y tantos Millones de pesos Que eso lo va a tener Que absorber La sociedad Sanmiguelense Todo eso Lucy Para nosotros Es un tema Que se ha tornado Directo Hacia la persona De los desarrollos Quinta Real San Miguel Y Quinta Real Santas Marías Te comento Por lo siguiente Tenemos nosotros Tramitando este tipo De desarrollos Desde Prácticamente Más de Unos Ocho O diez años Empezamos En la ciudad De Silao Guanajuato Desarrollamos Este tipo De conceptos Inmobiliarios Habitacionales En un ejemplo Lo que es Colina de los Infantes Loma Aeropuerto En San Luis Potosí Tenemos Camino Real Jesús María Y Camino Real Jesús María y José Desarrollos Inmobiliarios Que están basados Bajo una figura De división Actualmente Se están escriturando A los clientes Se cuentan Con los servicios Y jamás Se ha dejado Una carga A algún municipio Nosotros llegamos Buscamos tener Acuerdos Con los municipios Cuando no Generamos cargas Hacia ellos Fíjate que la figura De división Que lo marca la ley Da un parámetro El temor De las autoridades Es que dicen Me vas a dejar Con cargas De servicios Me vas a dejar Con cargas De que al rato Yo tengo que Suministrar un agua Tengo que Suministrar la luz Pavimentar calles Ese es el temor Que tiene la autoridad Nosotros llegamos Y decimos A ver autoridad Yo no te voy a venir A pedir Que me pavimentes Calles Ni que me pongas Luz Ni que me pongas Agua Yo desarrollador Tengo esa obligación Y la asumo Con mis clientes Tan es así Que lo asiento En un contrato Y sé los alcances Jurídicos Que lo tiene En esos contratos Que nosotros Establecemos Los únicos Responsables De suministrar Y que tengan Esos servicios Somos nosotros Se dan áreas Incluso de uso común Que son áreas Para equipamiento Normalmente En ley de fraccionamiento Se maneja un 12% En ley de fraccionamiento El 12% Así es Te estoy dejando Que tú expreses Todo lo que quieres expresar Y estoy tomando nota De algunas cosas Para después Hacerte algunas preguntas En ley de fraccionamientos Es el 12% Nosotros En todos nuestros proyectos Siempre vamos arriba De ese porcentaje En áreas de equipamiento Tenemos lo que viene siendo En áreas de uso común Que nosotros Le situamos Los restos de propiedad Áreas de uso común Áreas verdes también Nosotros llegamos En porcentajes Incluso del 16% Al 18% Como es el caso De Quinta Real San Miguel Y Quinta Real Santa María ¿Y ya está En la traza Ya están las áreas Delimitadas? Todas las áreas Están delimitadas Las que son áreas De uso común Áreas verdes Restos de propiedad Y donde perfectamente Existen poligonales De esas superficies Que te caben Fácilmente Lo que viene siendo Una escuela Un centro de salud Hay varias Hay bastantes Entonces No es un tema Aquí tenemos un tema De que hablan de ilegalidad La ilegalidad no existe Como tal Partiendo De que se encuentra Dentro de la ley Partiendo de esa premisa Bueno La figura de división De predios Existe dentro del Corredigo territorial Actual vigente Como también existe La ley de fraccionamientos Que son dos vías Pero bueno Ahorita que termines De esta exposición Pasamos a preguntas Nos hablan ellos De una afectación Al desarrollo urbano Al municipio De San Miguel de Allende Yo la afectación En ningún momento Es tangible Que ellos digan Que existe una afectación Todo a partir De un punto De un parámetro ¿Cómo va a haber Una afectación Cuando se tiene el agua ¿Cuándo va a haber Una afectación Cuando existe luz ¿Dónde va a haber Una afectación Si todos los que están Las servidumbres de paso Las tenemos todas Ya con porfido O sea ¿Ustedes construyeron ya? Todo está construido Todos los servicios Están Todas las servidumbres De paso Están mejoradas Son servidumbres de paso Están autorizadas Cada una de las servidumbres De paso Que existen Están constituidas Las servidumbres de paso Se sacaron Los permisos Correspondientes De las mejoras A esas servidumbres De paso Te lo muestro Ahorita Por ejemplo ¿Mejoras a esas servidumbres De paso? O sea ¿Ya existían Esas servidumbres De paso? Así es Y las mejoras A servidumbres De paso Aquí te lo muestro No sé No sé si lo puedo Proyectar ¿Alguna de tus cámaras? Bueno Pero mejor Lo leemos aquí Quinta Santas Marías Real Ubicado en carretera San Miguel de Allende Querétaro Aproximadamente 7.5 kilómetros De esta ciudad Le informo Que por parte De esta dirección No existe inconveniente Alguno Para que pueda Gestar Los trabajos De mejora Correspondiente Pero no Ah bueno Dice Sí Visto bueno Para construcción Y urbanización De servidumbres Firman Juan Edgar García Bautista Y arquitecto Francisco Javier Ramírez Titular de fraccionamientos De la administración anterior Aquí les dan el visto bueno Para gestar los trabajos De las mejoras A la construcción Y o urbanización De servidumbres También para el otro Es el mismo caso Ajá Y es lo mismo Para Quinta Real San Miguel Aquí los ponemos En la cámara Bien Partiendo Perdón No sé si me ves Un poquito más despacio Ok Partiendo de eso Nosotros fíjate Que voy a ser Un poquito breve Porque sé que el tiempo Lo tienes encima Sí Pero bueno Partiendo de eso Nosotros lo que buscamos Y estamos invitando Nosotros a la actual Administración Más allá de hacer Un ataque Directo De estar señalando De ilegalidades Lo estamos nosotros Invitando A llevar a cabo Esas mesas de trabajo Hemos estado abiertos Mesas de trabajo Para buscar soluciones Conjuntas Para el beneficio De esta sociedad Nuestra sociedad De San Miguel de Allende Nosotros Te pongo un ejemplo Con este tipo De desarrollo Estamos generando empleos Este tipo De desarrollos Van encaminados A aquellos tipos De personas Que no puede acceder A un crédito Por los altos costos Como está aquí Gente que trabaja Y presta servicios Para el sector turístico Te hablo de la persona Que está en un restaurante La persona Que está en un hotel Sí Los meseros Exacto Realmente No existe un mercado Para ellos No hay una oferta De vivienda No hay una oferta Para ellos Y nosotros llegamos Con ese tipo de oferta Nosotros hablábamos Con la administración En este caso Con el presidente Y nos decía Bueno es que esto No es viable Aquí en San Miguel Mientras que yo me encuentre Aquí como presidente Municipal Yo no voy a permitir Ningún tipo De desarrollos habitacionales San Miguel Allende Está encaminado Para un tema Más de capital extranjero Y para inversión turística Y nosotros le replicamos Y lo dijimos Muy directo Bueno señor presidente Y la gente Que preste sus servicios Entonces él nos decía Yo mientras que esté aquí No va a ser viable Para terminar Te digo algo breve La semana pasada Estuvimos En la presidencia municipal Justamente con el Arquitecto Abelardo El director de desarrollo urbano Y el licenciado Orozco Muy amablesmente Nos atendieron Porque íbamos a tener Una mesa de trabajo Ya con la finalidad Bueno De ya buscar alternativas Para que la gente Pudiera tener Ya la tranquilidad Y la certeza Están yendo a pedir permisos Y no se los dan Permisos de construcción La gente que está haciendo Valle está construyendo Entonces Vimos con toda la disposición No era la primera reunión Quiero que sepas La consigna de ellos Salieron Y nos dicen A los abogados Que estábamos ahí Del despacho Del licenciado Fernando Nos dicen ¿Sabes qué? Discúlpenme El señor presidente Me acaba de informar Que no quiere Ningún tipo de arreglo Que mejor Le seguimos Hasta donde tope Que él no quiere Desarrollos habitacionales Aquí en San Miguel Oye Pero los invitamos A que los vean Los conozcan No, es que no hay servicios Bueno, ve a verlos Ve a conocerlos Y la invitación Está abierta para ti O sea, vayan Vean los desarrollos Conozcan lo que tienen Y no han querido Bueno, vamos a concretizar Un poquito De esto se trata Un derecho de réplica Que digas La parte que corresponde A Quinta Real Y ahorita De lo que tú estás comentando Me voy a permitir Hacerte unas preguntas Empezaste diciendo Que se maneja La cuestión De que es un desarrollo Basado en la ilegalidad Y dices Ilegalidad Porque así lo mencionó El presidente municipal Cuando la división De predios Existe en la ley Y existe en la ley De fraccionamientos La pregunta aquí sería ¿Por qué no lo hicieron Desde un principio Como una ley A través de la ley De fraccionamientos Cuando se estaba tratando De casi Cuatro mil Ochocientos lotes Junto con los dos Fraccionamientos Y es una Una ley Que comúnmente Para cuando Se hace Ahora sí que Hasta para la venta De tierra Y etcétera Etétera ¿Por qué no lo hicieron Desde un principio Por la ley De fraccionamientos Que ya es mucho más clara Que la mayoría De la gente Lo hace de esa manera Que se da el 12% Para equipamiento Donde se pueden instalar Sobre todo Porque son Terrenos Donde va a vivir Montones de gente O sea Dos mil y tantos Lotes En cada uno De estos fraccionamientos Porque así se llaman Se llama Fraccionamiento Quintalero Desarrollo ¿Por qué no lo hicieron Desde un principio Por la ley De fraccionamientos? Voy a partir Si tú ahorita Dices ¿Por qué no Como todos los demás? Porque quizás No somos una empresa Como todas las demás Partiendo de ahí En segundo Sí existen las dos figuras Sí Y nosotros Te voy a decir una cosa Como no es un proyecto Que seamos nuevos En hacerlo Digamos Venimos a experimentar Con San Miguel No O sea Lo hemos hecho Con anterioridad En otros municipios En otros estados Y es un proyecto Que es adaptable Incluso para hacerlo En tema de divisiones En costos Para venta al público Es más Factible el costo Si no Por fraccionamiento Elevas mucho el costo Para la venta al público Si es comparativa En costos En tiempos En tiempos En que tú puedes salir Al mercado Es muy diferente Sí porque con una ley De fraccionamiento Te obliga La autoridad A tener Toda la infraestructura Y que se lo entregues A ellos Aquí te voy a decir una cosa Hay varias partes Te obliga primero Bueno A la tierra Que tengas el uso de suelo Después te obliga A la traza A la aprobación de la traza Después te obliga A que tengas El tamaño de los lotes Adecuado Respetando los mínimos Te obliga A 12% De equipamiento De donación Al municipio Para equipamiento urbano Y te obliga A que metas Toda la infraestructura Para darte el permiso De venta En cambio Por división de predios No existen Esas restricciones Vas, divides Empiezas a vender Y te estás Autofinanciando Sin tener Por parte de los compradores Una seguridad Perdón ¿De qué beneficio le ves? De que realmente Lo vayan a hacer ¿Qué beneficio? Bueno Es una pregunta Sí ¿Tú vas a decir Un beneficio Que tiene también El tema de divisiones? Incluso lo tiene Para el municipio Cuando tú En ajenas En tema de divisiones Vas, llevas a cabo Tu venta Se genera una escritura Y cuando se genera La escritura Se hace el pago De un predial En tema de fraccionamiento Tú tienes que esperar A lo mejor La administración Que le otorga El permiso No le toca Ni siquiera ver Recaudar predial Y a la que otra Que viene La otra administración Tampoco O le alcanzan algunos Y te alcanzará Hasta la tercera administración Cuarta Sí, tarda mucho tiempo Muchísimo Porque son muchos En tema de división Inmediatamente El municipio Puede recaudar Ese tema de predial Estás hablando ahorita De cuatro mil ochocientos lotes Que pudiera estar recaudando Para distribuirlos Para obras Para otros tipos De necesidades Que tenga el municipio Y más importante Aquí no se le está pidiendo Al municipio Ni un solo peso Ya De toda esta De este tema De los dos desarrollos Sin embargo Ellos iban a tener Una retribución Por parte de predial Pero cuando lo inscribe El registro público Ah, eso voy a ese punto Porque el registro No lo ha inscrito O sea, no ha registrado Ni siquiera Porque no lo han permitido De predios Y mucho menos Ahorita mencionabas Que la gente iba Al municipio Y que pedía Sus permisos De construcción Y que les negaban Los permisos De construcción ¿Cómo les van a dar Permisos de construcción Si no tienen una escritura? Permíteme Tú mismo Este En su momento Tu reglamento interno De la dirección De desarrollo urbano Tu reglamento Que regula Estipulaba Que para llevar a cabo Sacar un permiso De construcción Basta Con el contrato De compraventa O sea, sí lo señala Sí, pero tienes que Comprobar Tienes que comprobar La propiedad Por eso Y el contrato De compraventa Te estipulaba La propiedad Tu servidor Lleve contrato De compraventa Ajá Así que aquí está Puede sacar un permiso De construcción Sí se puede Que lo tramitan La gente lo ha tramitado Quiero que sepas Ajá Y les dicen No, es que son ilegales Pero no les dicen Por qué Dicen que son ilegales Nosotros ahorita Ya te registró El registro público No Ahí te voy a eso El registro público Se hizo en los protocolos Ajá Aquí nada más traigo Las carátulas Porque es mucho el volumen Sí Se hicieron los protocolos De los permisos de división Con el licenciado Los autos de aquí San Miguel Allende Ajá Se llevó a cabo El registro público De la propiedad Detuvo la inscripción Niega la inscripción Nos vamos ante el tema Del tribunal contencioso administrativo Ajá Que es ahorita Donde estamos debatiendo En tribunal contencioso administrativo ¿Y cómo va ese ejecución? Estamos en espera de resolución No hemos tenido resolución El tema del tribunal Y sí es algo bien importante Mira Como es una La ley del registro público De la propiedad Ajá Regula todo el estado de Guanajuato Ajá ¿Cómo es posible Que yo unas divisiones De sí lado Te pongo un ejemplo Ajá Si pueda Voy y las inscribo Ajá ¿Cómo es posible Que te pongo otro ejemplo Guanajuato Puerto Interior Que también está bajo figuras De divisiones Él sí pueda ir Y inscribir divisiones Ajá Pero lleva unas de San Miguel de Allende Y no puede inscribir divisiones Entonces No me está haciendo equitativa la ley Está siendo distintiva No, claro Porque la ley debe aplicarse En todos los casos Es como decías al principio Que el presidente decía Pues aquí No vas a entrar más Que por la ley de fraccionamiento Perdón O sea La ley existe Y todos debemos acatar la ley La ley no es A gusto Del presidente en turno El presidente anterior Sí quería división de predios Y este presidente no quiere No es así No es a gusto O sea La ley existe Y la ley es pareja Para todos No es acontentillo De los presidentes Ni del particular Tampoco No Y sobre todo Porque aquí los que salen bailando Son los contadores Exacto Porque al final de cuentas Precisamente es una realidad El mercado De la gente Con bajo poder adquisitivo En San Miguel No existe Una casa Digamos que ellos puedan acceder ¿Por qué? Pues porque aquí Seamos honestos Aquí es súper inflado Los precios de las casas Sí, aquí lo subieron Desde El mercado existe Existe Eso es una realidad Mira Pero aquí el problema es Si el registro público No te está inscribiendo No te está No, no te está inscribiendo La división de predios ¿Cómo te va a inscribir Una Un contrato de compra-venta Para que le des una escritura Al dueño Voy a este tema Y el dueño Vaya y saque su permiso Ahorita nosotros Te voy a repito Estoy con un tema De tribunal contencioso Ajá Lamentablemente Como se ha hecho Tal mediático Este tema Y ha habido Mucha intervención Por parte del municipio Lo digo así abiertamente El municipio Se ha movido Ha sabido Llegar a esos puntos Nosotros te cuento Lo que nos pasó En el registro público De la propiedad Bueno, nada más Hay que meterle velocidad Porque ya Llega tu servidor Entrega para hacer Las inscripciones Todavía ni las entregaba Ni me las recibían Y me dicen No te las voy a inscribir ¿Por qué? Porque me dieron La indicación De presidencia municipal Ah, pero son dos instancias Muy diferentes Entonces Voy a este punto Ya empiezas a ver Temas mediáticos Empiezas a ver luego Situaciones De comunicados Que dan en prensa ¿Qué gana el presidente? ¿Qué gana el presidente? A ver, dime ¿Cuál es la ganancia Del municipio De no Darles a ustedes La posibilidad De que salgan Bueno, es muy claro Mira, él en su tema En tema de campaña Él lo manejó Que mientras que él Cuando él entrara Todo lo que fuera De sus desarrollos Él los iba a tumbar Precisamente porque Mucha gente en San Miguel Es claro que ahorita Pensamos Y me incluyo Perdón que te lo diga Me incluyo Es ¿Por qué no hacer las cosas bien Desde el principio? Como tantos desarrollos Que se han venido haciendo Me voy a regresar un poquito A ese tema Y se hacen los desarrollos A través de la ley de fraccionamiento Donde no hubieras tenido Ningún problema Te lo digo directamente ¿Ya llevarías dos años O tres? Tengo más de ocho desarrollos Realizando Ajá Por la figura de división Ajá También bien hechos La figura de división De precios Y jamás Permítame Y jamás Había tenido un problema Como en San Miguel de Allende Esto me Suena Porque el mismo ordenamiento Jurídico Regula en los demás Entonces Es muy distintiva En San Miguel de Allende Y nada más Para terminar Mi intervención En este sentido ¿No? Por el tiempo que me marcas Pero te voy a Poner una pauta Hay una reunión Que convocamos Una invitación El día 13 de junio 13 de julio Perdón A las cuatro de la tarde En el jardín principal Estamos invitando Es una asamblea Para que vayan Cada uno de los propietarios ¿Los propietarios Son gente de San Miguel? Sí ¿O es gente de Querétaro? Te voy a ser sincero Traigo un promedio De Celaya De San Luis De clientes Entre los dos desarrollos De un 70-75% De clientes Que son de San Miguel De Allende ¿Qué va a pasar Con esos clientes? Vamos a cumplir ¿Y si no te lo acepta El registro público? Yo tengo la fe La certeza Y las herramientas Sobre todo jurídicas Para decirte Que nos van a cumplir ¿Ya? El Estado En este sentido Los jueces Que todavía no se han resuelto No se han resuelto En el tribunal Reitero Los jueces Pegados en la legalidad Ajá Ellos van a cumplir Y por ende nosotros También vamos a dar Ese cumplimiento Jamás Vamos a dejar de cumplir Con alguno de nuestros clientes Eso es lo que Lo que Todos estamos Si quiero puntualizarte Lo que jamás Hemos dado un incumplimiento A alguno de nuestros clientes No han tenido problemas En Silao Con Para nada No me acuerdo Como se llamaba El desarrollo Que decías Es Loma Aeropuerto Colina de los Infantes El de los Infantes Ahí que tuvieron problemas De que no existía drenaje Para nada No has tenido problemas allá Tú puedes ir a preguntar Puedes ir a ver Incluso también Esos desarrollos Ya están terminados Esos desarrollos Entonces Si algo Si les puedo decir A cada uno De nuestros clientes Es que tengan la certeza Que somos una empresa Que cumple Y que tengan La garantía De que hasta ahorita No hemos incumplido Pueden ir a los desarrollos Cada una de las cosas Que dice su contrato Que íbamos a hacer Están generándose Ya Si ellos me dicen Oye Me dijiste que iba a haber Al lado de mi lote Pórfido Ya Que la calle Que lo que le dice la calle Que es la servidumbre de paso Iba a haber Pórfido Ahí está Que me dijiste Que iba a haber agua Hay agua Entonces Si los invitamos Si tienen agua Si Si tienen agua Seguro Segurísimo ¿Y de dónde sacaron el agua? Cuando nosotros adquirimos Esos predios Se adquieren las concesiones Se tienen las concesiones Tanto de Quinta Real San Miguel Y Quinta Real Santas Marías Es a donde te externo La invitación A ti Como a todos nuestros clientes Y como él ha externado Al municipio Que acudan a los desarrollos Mira Pues eso sí Pero diles a tus De la puerta Que den chance Porque nosotros tratamos De ir Normalmente te voy a decir una cosa La gente llega Bueno ya vamos a terminar La gente llega Y nos dice Oye La verdad El tipo de desarrollo Que tienes aquí No lo he visto En ningún otro lado O sea realmente Mucha gente piensa Que es a raya de cal Para acabar pronto Y la autoridad Piensa que es a raya de cal No no Y te voy a decir muchas cosas O sea El precio es muy atractivo Y lo que quieras El problema es Que con todo lo que se ha generado Con esta situación Que sigo sin que me convenzas O sea En lo personal No se trata de convencer La ley Es la ley Exacto Y la división de predios Se daba Hasta mi entender Cuando ya existía El equipamiento Cuando ya existían Los caminos Cuando ya existían Los servicios Y solamente se dividen Los terrenos Cuando se genera Toda una serie De división De terrenos Metes alumbrado Metes drenaje Metes calles Metes glorietas Y todo Eso es un fraccionamiento Aquí en China Pero bueno Esto no lo tengo que decir yo Ni lo tienes que decir tú Nomás me permites Dar un mensaje Solamente es una cuestión De Estás en tribunales Estás en el contencioso Y estás en el MP Te reitero Y el día 13 Están invitados nuestros clientes Se invitó también Al presidente municipal Al H. Ayuntamiento A los directores Se están invitando El día 13 Al jardín principal Estar ahí presentes Vamos a llevar Toda nuestra documentación Y buscamos ¿Qué buscamos? Que la autoridad El cliente Y nosotros Generar ya esa mesa De trabajo Sentarnos Y decirles Señores Aquí estamos Vamos a dar un cumplimiento En tus oficinas Porque el señor presidente No quiere sentarse Ni en sus oficinas Ni en nuestras oficinas Pues a lo mejor En el jardín Si quiere vernos ¿Y para qué quieres A los compradores Ahí? Porque también Hay que explicarles A los compradores La certeza De cada uno De nuestros clientes Es que sepa Que con esa asamblea Que hacemos Informamos Cómo está el estatus De cada una De las mejoras En el desarrollo El estatus jurídico También ¿Y cuál es el estatus jurídico? ¿Estás en el contencioso? Estoy en el Estoy en el contencioso Con mi tema de divisiones Con el tema Del registro público Y de los cuatrocientos Y tantos millones De pesos De la afectación Ok Ese también Lo estamos ventilando Ese también Ese asunto Ese también Así es Ese es un Otro juicio Es otro juicio Y al final de cuentas Pues igual Seguimos en el mismo proceso Ahora sí que El señor presidente Dice Yo no me quiero Bajar del ring Yo quiero pelear allá arriba Mesas de trabajo No me interesa Tenemos ahorita Otros seis empresarios Que ya se reunieron también En tema habitacional Que presentamos La siguiente semana Lo que es la La demanda Por daño patrimonial Ok Aquí lo que importa Finalmente Digo a mí No me importan Los veintiocho mil Desarrolladores Que puedan juntarse Aquí lo que importa Es Que no se lleven Entre las patas A los compradores Eso es lo más principal Porque eso sería Una pena tremenda De que la gente Necesita una vivienda Que la gente A lo mejor Está creyendo En estos fraccionamientos Que no están Desarrollos Que son fraccionamientos Que no están Terminados los juicios Y que todavía Estamos En 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 A ver qué pasa Claro Porque no es el presidente Municipal el que va a decidir Esto lo van a decidir Ya en los juzgados Y esperemos Que sea El menor Daño Para quien compró Eso es lo que Yo pienso Que es la visión De hecho te lo digo abiertamente Sí te digo Nuestros clientes Cien por ciento Seguro que les damos A cumplir Ok Vamos rapidísimo Le dice Sí No Sí No Porque ya nos vamos Mario Gómez dice ¿Tienen estudios De impactos ambientales? Sí Adolfo Cervantes ¿Cuál es el costo Del transporte público A Santas Marías? ¿Dónde descargan Las aguas residuales? Ok Del transporte público No tengo yo Ahorita la información Para proporcionártela Va a tener que haber Este transporte A Santas Marías Para proporcionártela Las descargas residuales Se maneja por el tema De biodigestor Autorizado por el organismo operador Por biodigestor De biodigestor doméstico De hecho en su mismo contrato Está establecido Pero ¿Cómo van a...? Está dentro de la norma Por parte de la Conagua Y se hace Todo es un tema De filtración Es una planta De tratamientos individuales ¿Plantas de tratamientos Para dos mil y tantos Es correcto En cada... ¿No sería mejor Una planta de tratamiento Gigante para todos? No, porque al final También para tema ambiental Es también regulado Por parte de Conagua Y por parte de Ecológica Pero dos mil setecientos Bueno, Gabor En esta zona De los desarrollos Hay escuelas Policías Hospitales, etcétera ¿Por qué hablan De que hay agua y luz Pero no es lo único ¿Por qué hablan De que hay agua y luz Pero no es lo único necesario? También se necesitan Escuelas Policía Hospitales, etcétera Ya como lo comenté Existen las áreas De restos de propiedad Usos Áreas de uso común Que son destinadas Para ese ¿Eso dónde está? ¿En el contrato De compraventa? Si yo te compro Ahí dice que va a haber eso Dentro de su contrato De compraventa Y su reglamento Porque también hay Reglamento interno ¿Pero no hay un compromiso Con el municipio De que eso va a haber? No, permíteme Dentro del reglamento Habla de las áreas De uso común Para qué son destinadas ¿Verdad? Dentro también Así que aparte del contrato Firman un reglamento interno Y en ese habla incluso De las áreas De uso común Jesús Gil Lo que pasa es que Villarreal no da permisos Para desarrollos Para la gente De clase media Pero sí Le da permiso A los Araiza Que construyan Junto al campo De béisbol Francisco López ¿Tienen permiso De la pasada administración? Sí Todos sus permisos Son de la pasada administración Verónica Pérez Soy propietaria Y sé que nunca Han dejado de trabajar En las mejoras Que señala el contrato El pozo Ya está en funcionamiento Y hay áreas De convivencia Verónica ¿Tú? No Tú eres La muchacha Que estaba aquí antes Eres tú No la que está Verónica Que ella es De Santa Elena Y le mandamos Un saludo cariñoso Allá A la comunidad De Santa Elena José Palacios ¿Cuánto cuestan Esos terrenos? Creo que ya llegaste tarde Porque ya no hay Ya está todo vendido Pero sí Se anunciaron muchísimo Eran como a ocho años Y vas pagando Ahorita ya prácticamente Ya está Todo vendido Muy bien Pues te agradezco mucho Gracias Gracias por que haya sacudido Y bueno pues esto El tema da para mucho más Y estaremos al pendiente Y ojalá que todo se resuelva Que bueno De manera Este Oportuna Y sobre todo pronta Para que la La sociedad La sociedad chanmiguelense Queda ya tranquila De la gente Exacto Sobre todo de los que compraron Este Tengan esa certeza jurídica Que si les hace falta Y cuando gusten Está Muchas gracias Un gusto conocerte Gracias Lucina Nosotros nos vamos a un corte de estación Y regresamos No se despegue Porque tenemos Otro tema Muy muy interesante Regresando del corte Que la pasen bien Contrastes 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 Seguimos Seguimos En Contrastes Hoy con temas Bien calientitos Por supuesto Para todo nuestro público Y bueno Pues en este momento Quiero darle la bienvenida A la maestra Lolita Rosales Que es regidora Del honorable ayuntamiento Y ella es presidenta De la comisión de educación Y también Es presidenta Del comupase Entonces Hoy tenemos Un tema muy importante Que tiene que ver Con la deserción escolar Precisamente Ella como presidenta De la comisión de educación Pues se ha dado Se ha dado a la tarea De investigar De ver De meterse Pero que mejor sea La propia Lolita La que nos hable sobre este tema Lolita bienvenida a este programa Me da mucho saludarte Muchas gracias Muchas gracias Lucy Y muchas gracias al público Que nos está viendo Y escuchando Antes que nada Felicidades por el programa Y felicidades Porque Por este Hace algunos años En las elecciones pasadas Estabas recordando El cinco de julio Hace siete años Ahí andamos ¿Cómo pasa el tiempo? Ahí andamos Y pues bueno Ha sido un gran ejemplo Para muchas mujeres Y yo me cuento Entre ellas Aquí estamos Por tu culpa Pero bueno Hablando del comupase En este comupase Estamos integrados Lo que Es el comité municipal Es el comité municipal De participación social En la educación Y nos llamamos Asimismo El órgano de prevención Para ayudar A erradicar La violencia En las escuelas Y dentro de lo que es No solo dentro de la escuela Sino en todo el entorno escolar Y dentro de Desde que comenzamos Con esto A partir de más o menos Febrero A la fecha Con la ayuda De los consejos De participación Como es Seguridad pública DIF IMAM Entre otras dependencias Y las mismas escuelas Los representantes De la CENTE En sus ambas secciones Nos dimos a la tarea De entrar a las escuelas De pedir el permiso De los directores De los padres de familia Para poder participar Con ellos En esto que queremos De erradicar la violencia Uno de los diagnósticos De donde partimos Es que la deserción escolar Es el principal problema Pero a raíz de ahí Dice Bueno nosotros Como comité Dijimos Ok Ese Exacto Fuimos al fondo Del asunto Ya sé que los niños Están desertando Pero por qué Hay muchos problemas Familiares Sociales Emocionales Detrás de un niño O de una niña Que deserta O que deja la escuela Y es allí Donde nos dimos A la tarea De hacer nuestras Investigaciones Nuestros apoyos Y en las escuelas Secundarias Que nos permitieron Intervenir Nos dimos cuenta Que muchas veces Los padres de familia Las mamás No sabemos Por ejemplo Que nuestras hijas O nuestros hijos Se autolesionan O no nos damos cuenta Que ya le están entrando Al alcohol Por ejemplo O a las drogas menores O a veces hablamos Ya de palabras mayores Cuando nuestros hijos Ya tienen alguna adicción Y no lo sabemos O dentro de la escuela Nuestros hijos Son muy agresivos Y en casa No lo son Entonces todas esas cosas Nos dimos a medir Estos parámetros Del por qué Y fuimos un poquito Más al fondo Para saber Que muchas veces Los directores Tampoco no se dan cuenta Que hay violencia Fuera de sus escuelas Ya lo saben Dos, tres días Después de que pasó El problema Fíjate que Yo pienso Que muchas veces Bueno, primero Hablar de deserción ¿Qué es la deserción? Con decir deserción Nos estamos refiriendo Al fenómeno Que resulta Que ya cuando los chavitos Llegan a la secundaria Más o menos Empiezan a dejar la escuela Por muchas razones Muchas veces El gobierno del estado La Secretaría de Educación De Guanajuato Nos dice sus por qué Y dice Bueno, pues es que Es parte cultural Muchos se van a Estados Unidos Y como que Siempre nos quedamos con eso A mí lo que me gusta Es que tú Te metiste más a fondo A ver, sí es cierto Que algunos Sí, pues se van a Estados Unidos Otros deciden Que no les gusta estudiar Pero hay muchos Que dejan la escuela Por muchas razones Que a lo mejor Dentro de la propia escuela Tampoco les conviene Que se sepa Así es ¿Verdad? Y muchas veces Pueden ser temas Delicados Lolita Que hasta los propios Directores dicen No, mejor que no se enteren Que en mi escuela Hubo un niño Que se está autolastimando Por ejemplo ¿No? Porque Uy, pues si va en la clase De tercero O de secundaria Entonces ya las otras mamás No van a querer Que el niño Este Se junte con él En fin Se empiezan a generar Muchas situaciones Pero el problema No es Que los demás se enteren El problema es ¿Qué le está pasando Al chavito? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué se está autolastimando? O sea ¿Qué frustraciones Está teniendo ese niño? Desde la familia Desde la escuela El bullying Que antes no lo conocíamos Por bullying Pero siempre ha existido El bullying Así es Entonces ¿Qué es lo que está pasando Con ese chavito? Y si ya no quiere ir a la escuela Pues hay que ver las razones Decías Los papás muchas veces Están tan ocupados O estamos tan ocupados En nuestros trabajos Que no te das cuenta De que tu hijo Ya le está entrando Al drinkcito Ya le están entrando A la fumada A las drogas Al chemo Como se llama Y de repente Cuando le llaman Hubo un comercial No me acuerdo Si en la radio En la tele Hace poquito Que decía Oiga señora La mandamos llamar Porque en el salón de clases Su hijo está Haciendo bullying O sea Está con bullying Y le dice A ver Pues tráigame al niño Que está bullying No, no Su hijo es el que está bullying A los demás O sea Que se está volviendo muy agresivo Que está tirándole muy mala onda A los demás niños Y la mamá no lo sabe Así es Y dentro de todo esto Nos estamos apoyando Es verdad Que estamos al frente De este órgano Como pase Pero nos apoyamos mucho Con el gabinete De prevención De seguridad pública Porque ahí tenemos psicólogos El imam También tiene psicólogas Y de esta manera Podemos apoyar Al niño O a la niña Y no lo vemos Como un delincuente Es como un ser humano Que necesita la ayuda En el momento Y también Estas psicólogas También nos están capacitando La manera de dirigirnos A los niños A los adolescentes Y a los padres de familia Y a los directores Porque hay directores Que tampoco A lo mejor Les gusta mucho La idea ¿No? Sí Y bueno Cuando el director No nos quiere recibir O directora Lo primero que queremos Es una entrevista De conciliación Y yo les he llamado Y les he dicho Recibanos por cortesía Usted tiene un problema Y queremos ayudarle A resolverlo Y primero Para que acepten Que tiene el problema Es que ese es el punto Muchos directores De escuelas secundarias No quieren dejar entrever Que hay un problema Dentro de la escuela Que a lo mejor Este problema Viene de las familias Del fondo De nuestras familias Estamos generando Estos niños problemas Por distintas situaciones Económicas Sociales Muchas situaciones Pero va y se desfoga Dentro de la escuela El director O directora No quiere aceptar Que tiene una situación Que tiene que resolver Y muchas de las veces Es más fácil Dejar O dar la baja Del niño Voluntaria Y se llevan Al niño de la escuela O a la niña Y eso ya Se va a una estadística Como de exerción escolar Nosotros En el como pase Lo que estamos haciendo Es Y claro Con el apoyo De la delegación Es Director Tienes un problema Y estamos aquí Para ayudarte Y muchos Las secundarias Que estuvimos trabajando Aceptaron nuestra ayuda Y digo nuestra ayuda Porque insisto Sin la ayuda De policía municipal Sin la ayuda Del imam No podríamos haber Canalizado Todas estas señoritas O los jóvenes Que están viviendo Toda esta situación Y de hecho También las familias Nos han permitido Ayudarles Porque hay mamás Y papás Que no saben Cómo ayudar A su propio hijo O me dicen Es que no entiende Hay mamás Muy agresivas Que en lugar De hablar Con los hijos Este Los cachetean Efectivamente Entonces No están ayudando A solucionar Pero La familia Tiene sesiones Diferentes Y también grupales Con la atención Psicológica Fíjate Lolita Es increíble Cuando te pones A estudiar Un poquito Este tipo De problemas Y te das cuenta Que es una edad Bien difícil La adolescencia O sea Lo que es el cambio De primaria Secundaria Lo que es la secundaria Y la preparatoria Es cuando más Altos están Los índices De suicidios Cuanto más Problemas De De personalidad De De cuestiones De frustración Y de todo esto Que tienen los chavitos Que estamos hablando De chavitos De trece A veinte años Más o menos Más o menos Este Es una temporada Bien difícil Y los papás Estamos tan ocupados En corretear el filete Dicen por ahí Otros dicen Los frijoles La papa La tortilla Lo que alcance Este Y te pierdes Años valiosísimos De poder conocer A tus hijos De poderlos ayudar En el momento Que están sufriendo Y que Que bueno Que ahorita Por ejemplo Tú te estás Dando a la tarea De ir a las escuelas De sensibilizar A los directores De sensibilizar A los padres Que les interesa Porque habrá otros Que ni les Importa Pero de ayudar A los chavos Porque Porque ellos Lo único Que están haciendo Es solicitar Llamar la atención Quieren ayuda Pero no saben Cómo pedirla Así es Y de lo que nos han enseñado Por ejemplo Las psicólogas Es que Detrás de un niño agresivo Realmente Hay miedo Tiene algún temor Y no lo expresa Y bueno Y otras de las cosas Que donde También nos hemos dado La tarea Al platicar Con las madres De familia Se dejan ayudar Si están pidiendo La ayuda A gritos Pero a veces No ha habido Quien se les acerque Para decirle El camino es por aquí O si hay solución Porque a lo mejor Algunas mamás Ya pasamos por ahí Y podemos ayudarles Ya con la experiencia De vida Claro ¿Qué podemos hacer Para que la gente Que nos está viendo Ahorita a través De la señal Del canal 4 Y que pudiera tener Alguna necesidad Vamos a decirlo En ese sentido Porque su hijito O su hijita Está teniendo problemas Aunque no sea De las escuelas Que ahorita Te han permitido Entrar A lo mejor Es de alguna escuela Que no te han permitido O una escuela Que todavía no visitas Todavía no hayamos Este ¿Cómo podemos Decirle a la gente O cómo podemos Apoyar a estas personas? Dentro del órgano Como pase Estamos Las distintas Direcciones involucradas Yo confío mucho En lo que es El imam Que es El instituto Municipal De las mujeres Si es para las señoritas Y también Dentro del Gabinete de seguridad También se encuentra El licenciado Cristian Cristian de Anda Que también tiene Ahí psicólogas Y psicólogos Y también nos están Apoyando muchísimo Tanto con los jóvenes Varones Como con las familias Ok Ok Es que sí sería importante Y más vale pedir ayuda A tiempo Que después lamentarte ¿No? Sí Y por supuesto En el área de regiduría Pues ahí me encuentran A mí Que es su servidora Lolita Rosales Activísima Lolita Rosales Bueno Hasta donde se puede Realmente ¿No? Porque muchas veces No nos alcanza el tiempo No nos alcanza el recurso Y quisiéramos hacer Milagros Y muchas veces Dentro de las actividades Que hacemos Suceden milagros Claro Porque se conjuntan Una serie de personalidades Que dices No esto no me va a salir O tal vez Pero ese tal vez es Ya están ahí Las personas esperando A que tú les llames O a que tú les digas Oye me ayudas a esto Me ayudas al otro Y las cosas salen Por voluntad Más que con recursos Salen por voluntad Y eso es muy bonito Ah eso es Cuando se trabaja en equipo Es bien padre Lolita Está muy muy bien Oye este ¿Cuáles son las escuelas Que sí te han permitido entrar? Ahorita estamos trabajando Estuvimos Porque ya casi Están cerrando Ahora ya se está acabando El ciclo escolar Así es Nos dimos a la tarea De trabajar con cuatro secundarias Que fue Fuego Nuevo La escuela secundaria Bicentenario La técnica 42 Y la técnica 40 en Los Rodríguez En la técnica 40 en Los Rodríguez Tuvimos una revelación muy bonita Porque íbamos después de la charla Pedimos pues formar la patrulla escolar No solamente ir y regañar Sino te ayuda a formar la patrulla escolar Porque un policía o una patrulla de policía No puede estar detrás de cada escuela O al frente Pero si como ciudadanos ayudamos Pedíamos seis mamás Y las 50 mamás se arrimaron Se apuntaron Y se les va a capacitar Para que ellas mismas hagan su patrulla escolar Por ejemplo Con estas cuatro intervenimos Y nos dimos también a la tarea De intervenir algunos CECITEX Algunas preparatorias Aunque nos hemos dado cuenta Que ahí el problema es mínimo Como que ya están más centraditos Las secundarias donde está el auge Y están los niños Y fíjate que muchas veces No es solamente el problema Al interior de la escuela Yo me acuerdo hace algunas semanas Que hubo una mamá Que estuvo comentando en la radio El problema de su hija Que ya no quería ir a la escuela Precisamente porque a la salida de la escuela Había unas personas que la buleaban Ni la golpeaban Ni la lastimaban Ni ese tipo de cosas Porque también es muy importante El entorno de afuera O sea, la responsabilidad de la escuela No termina cuando el alumno Cruza la puerta hacia la calle O sea, la responsabilidad de la escuela Es todavía en esa área Que evidentemente Pues ya es vía pública Se vuelve público Pero también Como dices No puede haber un policía En cada escuela Pero sí Los propios maestros Los propios padres de familia Hacer brigadas Ese tipo de situaciones Porque esta chavita Pues era una chavita De 13, 14 años Que la agarraban a guacamayazos O sea, le estaban pegando Y la niña de plano decía Yo ya no voy a la escuela Y la niña no quería ir Y con toda la razón Oye, pues ¿quién va para que le den ahí su tortazo? Pues la verdad es que no Tenía mucho miedo la niña Y la señora habló O sea, tuvo la valentía de hablar Y pedir ayuda Que eso es lo que muchas veces Nos da pena Nos da miedo Así es Y yo creo que es muy importante Que sí abramos la boca Que sí hagamos ver Las situaciones que se están viviendo Porque el cambiar Como en este caso Cambiar la niña de escuela No te quita el problema Las agresoras van a seguir yendo Y donde te encuentren Te van a dar Sí, ¿verdad? Entonces es muy importante Afrontar el problema No evadirlo Afrontarlo Porque actualmente Bueno, la ley Que es para vivir Un entorno libre de violencia También nos marca El reglamento interior A los maestros Hay sanciones para los directores Que no quieren ayudar O que no quieren cumplir Y también Cuando nos hablan Del entorno de la escuela No es nada más La escuela adentro También Tenemos responsabilidades Como directores Fuera de la escuela Y nosotros Como padres de familia La recomendación Que hacemos La mayoría de las veces Es Vaya por sus hijos Vaya por sus hijas Déles el acompañamiento No porque tengan 15 años O 14 años No son niñotes Siguen siendo nuestros hijos Y es muy bueno Darles el acompañamiento Lo más que podamos Muy bien Pues es un tema Que da para mucho Lolita Es un tema Que hay que seguirlo Trabajando Ahorita pues Desgraciadamente Ya se acaba El ciclo escolar Y como que se para Toda esa situación Pero bueno En estos dos meses ¿Qué vas a agarrar? Galleta Para ver ¿Qué vas a hacer Entrando al ciclo escolar? ¿O qué? ¿O plan Planeación Para el siguiente ciclo escolar? Ya tenemos El plan de trabajo Lo que hicimos Estos dos meses Tanto de charlas Operativos mochilas Desde lo técnico De hacer el oficio O sea Cada una de las cosas Que fuimos haciendo Se trabajó Como un plan piloto Pero funcionó muy bien Entonces ya no vamos A inventar el hilo negro Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Pero ahora Con mayor tiempo Porque de febrero Acá fue muy poquito Sí, sí Pues ahorita vas a agarrar Desde el inicio del año ¿No? Y como que hacer Pues tenemos muchísimo que hacer Andamos en todos lados Bueno Como tú sabes También nos dimos a la tarea Con las distintas universidades De conseguir becas descuento Y se hizo convenio Con las universidades Son privadas De aquí de San Miguel de Allende Pero colaboraron muy bien Estuvieron ¿Y son las becas al 100% O son de algún porcentaje? Las dos cosas Tenemos becas al 100% Si es El promedio es de 9 Ven adelante Tenemos becas del 50% Tenemos del 25% Hubo universidades Inclusive Que me dijeron Y que le agradezco Ahí al profesor Lascano Que me dice Si usted me manda A un muchacho Con ganas de estudiar Y de salir adelante Le vamos a dar Ese impulso Que necesita Cualquiera Que sea su promedio Pero vamos a tener Todo un semestre Para levantar Para levantar A ese muchacho Que suba su promedio Y que aproveche O muchacha O muchacha Por supuesto que sí Y que aproveche Que aprovechen Ese impulso Que se les está dando Actualmente Desde la regiduría Y desde los convenios Que firmó El presidente municipal Han colaborado Muchísimo Las escuelas Las universidades Que tienen prepa Y que tienen carreras Y acá Todavía disponibles Sí Todavía tenemos A ver Dile ahí a la gente Que nos está viendo Bueno Para el día Terminamos Cerramos este periodo El día 6 Ahí está El día 6 de julio Pero todavía Tenemos tiempo Todavía tenemos becas Las becas A la excelencia Del Instituto San Miguel Ya se entregaron Las becas A la excelencia De la Universidad Allende Apenas están en proceso Y tenemos La oferta educativa Que nos ofrece Tanto la El Centro de Estudios Superiores Allende Así como la UDL La Universidad de León Y el Grupo Educativo IMEI También nos Tenemos la oferta Educativa con ellos Muy bueno Y todavía tenemos Dice Jesús Gil Felicidades por preocuparse Por los niños Ojalá Hagan algo Por traer una universidad Gratuita Para que los jóvenes Puedan seguir estudiando ¿Tenemos universidades Públicas aquí Gratuitas? Sí tenemos Está la UTSMA La UTSMA Tenemos la UTSMA Y bueno No es completamente Gratuita Creo que sí se paga Por ahí una inscripción Una cuota de entrada Pero es muy económica Así es Muy bien Dice Cruz Elena Felicidades a los egresados De la maestría En innovación De la Universidad Pedagógica Nacional Ah pues tenemos aquí Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional En la maestría De innovación Venga Pues felicidades Lolita ¿Qué más nos cuentas Para terminar el programa? Algo que Que no te he preguntado Y que quisieras Muchas cosas Muchas cosas que traíamos Por aquí Muchos temas Bueno solamente Decir que de todo Este diálogo Que surgió Del COMUPASE Nos damos A la tarea Y tenemos ya la base Para decir que Conocemos el problema De fondo Y conocemos las soluciones Y con ayuda Tanto de De nosotros Que estamos En esto que es La regiduría Dirección de educación Y todos los Consejos que nos ayudan Como la COMUDE Policía IMAN Yo creo que podemos Ayudar en gran medida A resolver estas situaciones Por las que están pasando Nuestros niños Pero también Sus mamás Sus papás Sus familias Oye ¿No sería una buena idea Ahorita que ya está terminando El ciclo escolar Que agarraras Ahora sí que los nombres De todos los directores De todas las escuelas Por lo menos de las secundarias Y que los citaras Antes de la apertura Del nuevo ciclo escolar Para que les dieras Así como que Una barnizadita De cuáles son tus planes De cómo quieres atacar Sobre todo Este problema En lo específico Digo Hay mil asuntos Que se tienen que hablar En materia de De educación Pero este precisamente El problema De la deserción Escolar Este No sería padre Que antes de entrar Al nuevo ciclo Que ya estén sensibilizados Los directores De todas las escuelas Si es posible O por lo menos Las secundarias ¿No? Para que ya sepan A lo que se atiene En el próximo año Porque vas a estar A todo lo que va a hacer Así es Sí, 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 sí Pues de hecho Ya lo saben Y la delegación La delegación De Dolores Hidalgo A través de De la delegada Bataller A ella le corresponde Hacer eso Y ya lo está haciendo Precisamente mañana Tenemos una reunión Regional Ajá Ajá Vamos a estar en Casa de la Cultura Vamos a estar ahí Reunidos Para hacer ciertas Comparaciones De las cosas Que aplicamos Lo que funcionó Lo que no funcionó Y cómo vamos a trabajar Para el siguiente ciclo escolar Pero sí Ya por ahí Nos están esperando Varias escuelas Con varios directores Sí, en materia de deserción O sea, ahorita Abocarse a un tema específico Porque hay otro que Ese lo vamos a tratar En otro momento, Lolita El de Yo no estoy de acuerdo De lo que andan haciendo ahorita Ya ves Este Las altas niveles De analfabetismo Que hay en el municipio Y ahora El INAEBA Sale con Que Examen único Ven y presenta Tu examen único Y para mí Eso Es otra Jarabe de pico Que se va a aventar El gobierno Porque el gobierno federal Quiere números ¿No? Y entonces va a decir Este Vinieron fulanito Y menganito Señores O gente mayor De 18 años Que no ha terminado Su primaria No ha terminado Su secundaria Presentaron el examen Sin tomar ningún curso Y sin nada Porque ya la vida Les enseñó ¿No? Y entonces Ya van a tener Los van a pasar Como siempre Los pasan Y la verdad Eso es un daño Grueso Porque Porque lo único Que se está buscando Lolita En ese sentido Es el El número O sea Vamos a hacer Más de 6 millones De adultos mayores Que van a tener El diploma Del certificado Porque presentaron La primaria O la secundaria Y la pasaron En un solo examen Sin haber tenido Ningún tipo De capacitación Mis chicles Eso es un número Para la estadística De los gobiernos Que no se vale Porque la verdad Es que si le hacen Un daño grande A la persona Que se presta eso Claro En todos lados Te piden tu Tu certificado Y pues no lo tienes Claro que un certificado Te abre las puertas Pero el chiste Es que la gente Conocimiento Claro Que la gente Acuda Para eso El INAEVA Es un organismo Yo lo respeto muchísimo Pero yo Y decir Tanto Por la parte Del gobierno Del estado Como por la parte Del gobierno federal Que ahorita Venga con esos Exámenes Es que a mí se me hace Que es puro jarabe épico Buscan estadísticas Bueno nosotros Antes de que saliera Este examen único Y todavía Estamos trabajando Ahí coordinadamente Con la dirección De educación Coordinadamente Con la directa El INAEVA Ahí con Luis Berra Y anduvimos Ellos hacen un trabajo Grueso La verdad Empezamos por la casa Dirección por dirección De la administración Empezamos por ahí A ver Que no tenga primaria Que no tenga secundaria Véngase a estudiar Les estamos abriendo grupitos Por eso Con maestros presenciales Pero que estudien Para que adquieran El conocimiento Y yo sé que Berra Este muchacho Berra Ya lleva muchos años En el INAEVA Este Hace Hace unos esfuerzos Grandes Pero sí me consta Que van Que les dan capacitación Que van los maestros Pero esta Cosilla que sacaron De De su examen único Y que venga Y cualquiera lo pasa O sea Eso a mí no me gusta Honestamente Hay que ver Qué onda Con eso Y es como Bueno Y sin meterme En camisa de doce varas Es como La ley La nueva reforma educativa Que no te permite Reprobar niños Eso está muy mal Otra Va a la escuela Y que nunca Hacen la tarea Y de todas formas Pasa Eso es una Política Equivocada Al cien por ciento Y nos encontramos En preparatoria Nos encontramos Niños que salen De secundaria Con cero matemáticas Y que escriben Malísimo Y bueno Nos damos cuenta La situación del país No es de lo mejor Que quisiéramos Aún así Estamos muy bendecidos Dentro del país Y del municipio Pero Si necesitamos Más trabajo En las En las aulas Es decir Los maestros Si hacen su tarea Pero Ya los papás Muchas veces No estamos con los hijos Para ayudarles Como hacían antes Que la bolita Que el palito Y ahí estamos ayudando Si las mamás Ahí está Y actualmente Yo creo que Todo el entorno social Es lo que estamos Haciendo también Más bien Los papás Descuidando Descuidamos la familia Y también Los maestros No es culpa de los maestros No es culpa del sistema Es que todos Tenemos que colaborar Para mejorar El nivel educativo Desde nuestra familia Desde nuestra escuelita Desde donde nos corresponda Cada quien tiene Ahora si Tanto peca El que mata la vaca Como el que le jala la pata Y la verdad es que Aquí todos tenemos Ahora si que Una responsabilidad Tanto el alumno Como el maestro Como la mamá Como el papá Como los hermanos Como todos Y sobre todo Fomentar valores Pero bueno Son muchos temas Lolita Vamos a cerrar este programa Volvemos a la deserción Entonces Este Vamos a echarle ¿No? Para que tengamos Más conocimiento Y los niños Que necesitan ayuda Pues que Que puedan recibirla Y los maestros Y los directores Que hayan detectado Situaciones Que no les dé pena Es mejor atacar Esa situación Que no Que no permitir La entrada ¿No? Exactamente Y que recuerden Que estamos para ayudarles Dentro de la regiduría De la administración También de la dirección De educación Yo creo que En la medida Que cada uno De nosotros Pongamos nuestro Granito de arena Porque ya no estamos Cerrados Recordar que Hemos sido Desde que iniciamos Un gobierno De puertas abiertas Y muy abiertos A la participación Ciudadana Entonces yo creo Que si hay algo Que nosotros no sepamos Alguien nos puede decir El cómo Y nosotros hacerlo Muy bien La colaboración Es muy importante Muy bien Lolita Pues ya estamos llegando Al final del programa Dice Patricia ¿A qué hora Y dónde Se le puede localizar? ¿Qué pasó Con las becas municipales? Dice Bueno Las dos preguntas Respondo primero ¿A qué horas? Estamos Con distintas actividades Ahorita Acompañando a las escuelas En su cierre De ciclos Y graduaciones Entonces ahorita Está un poquito apretada La agenda Por la mañana Pero normalmente Sí Sí estoy por allí ¿Por dónde? ¿Por el edificio administrativo? Edificio administrativo Ahí te está viendo Si nos hacen favor De llamar al 15 296 00 Extensión 178 Ahí la señora Sales muy temprano Y sales muy temprano ahorita Para los ciclos escolares Así es Y regreso muy tarde Y ya regresas tarde Pero bueno Te pueden tomar ahí recado Y hacer una cita A las personas Exactamente Si llaman a ese teléfono Y hacemos allí Una cita ¿Cómo se llama tu secretaria? Ana Anita Anita Muy bien ¿Qué pasó con las becas municipales? Bueno Precisamente Nos dimos a la tarea De hacer estos convenios Con las universidades No estamos cerrados A que no haya O a que si haya Simplemente estamos Para ayudarle A todas las personas Que se acerquen Ahora bien Insisto Por eso Hicimos los convenios Con las distintas universidades Otro de los puntos Que hemos detectado Es que en la universidad Después de la prepa A dar el salto a la universidad Nuestros jóvenes se quedan Porque no hay dinero Que les alcance Porque no pueden pagar Fueras una universidad Y por esa razón Iniciamos Estos convenios No tienes que O los jóvenes No tienen que irse fuera Para tener acceso A una universidad Y con los apoyos Que aquí se les dan Yo creo que si pueden Terminar una carrera Bueno Hay apoyos Con algunas universidades Que se han dado Este Que porque el municipio Les dio el terreno Para que fincaran La universidad Que todo eso Hay un convenio Que ya se compromete La universidad Por los próximos Veinticinco años A darle becas A los niños A los muchachos Y a las muchachas Entonces si hay becas Municipales Acérquese usted Ahí con la maestra Lolita O directamente A la dirección De educación Y solicítenlas Porque claro Que hay muchos convenios Que se llevan Haciendo administración Tras administración Y la única situación Pues es que si Hay que acudir Hay que solicitarla Hay que tener Un buen promedio Pero si hay opciones El que quiere estudiar Hoy en día Si encuentra lugar Sí, definitivamente Y recordar que también Tenemos el apoyo Por ejemplo De Jóvenes Adelante Ah, claro El apoyo De Jóvenes Adelante No se contrapone Con Educafin O con alguna otra beca Que la descuento Que cualquier universidad Les pueda dar Opciones Sí tenemos Muy bien Lolita Pues te agradezco mucho Que hayas estado Hoy con nosotros La verdad Este Un tema Un tema Que duele Pero hay que hablarlo Porque en la medida En que lo reconozcamos Pues se pueden empezar A buscar ilusiones De adeveras No solamente Por arribita Y bueno Pues yo creo que Nos vamos a estar viendo A lo largo De todo este trienio Que vas Que eres regidora Del honorable ayuntamiento Y que bueno Siempre andas ahí Meticheando En muchas cosas Ciertamente Pero bueno Pues este es tu casa Y cuantas veces Quieras venir Ya sabes que Con mucho gusto Te recibimos Sí Muchísimas gracias Muchas gracias Por el apoyo Lucy Y por este espacio Y porque ustedes Esto es algo Que quiero reconocer Que ustedes siempre Están abiertos A la población Tanto en la radio Como aquí en la televisión A nadie le dicen que no Y eso también Es un enorme apoyo Para nosotros Como funcionarios Ahorita que estamos Funcionarios Servidores públicos Para que también Las personas sepan Lo que estamos haciendo Lo que estamos trabajando Y por supuesto Con humildad Estamos abiertos A las críticas Constructivas Que nos ayuden A ser mejores ciudadanos Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por el apoyo Muy bien Gracias Yo muy a gusto Gracias Yo también Gracias Gracias Pues a ustedes Les agradecemos muchísimo Su amable atención Oye fue un contraste De muchos contrastes Y bueno pues Póngase buzo Para las repeticiones Nos vemos el próximo martes En otro tema Interesante Como hay muchos En San Miguel de Allende Pero en este programa Siempre tenemos Lo top de lo top Ay que presumida No es cierto Gracias La pura verdad La pura verdad Y lápense Porque va a estar lloviendo Cuídense mucho Bye bye Contrastes Un contrapeso A los abusos del poder Contrastes Porque nos interesa Contrastes 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 Contrastes